El 17 y 18 de agosto se va a realizar la Copa Ciudad de Morteros el día sábado, se va a arrancar a las 10 y media de la mañana, ya que es feriado, y la Copa del Día del Teatro Deportivo a nivel provincial en Córdoba. Está declarado de interés municipal, ya se le votó a provincia para que lo declaren de interés provincial, así que bueno, estamos en todas las tratativas junto a la municipalidad y de más gente en la que se apruebe. El salón lo están pintando, y a poquito, bueno, con un poco de pedido de colaboración a la gente y a los negocios que nos proveen las cosas en el club, esto es todo pulmón, así que bueno, avanzando, avanzando. Ya si Dios quiere, va a estar por lo menos pintadito, y bueno, ahora ya hicimos la compra del cielo raso, todo el salón, falta todo lo que es iluminaria, pero bueno, lo vamos a armar, como todos los proyectos que siempre tuvimos en mente, los hicimos. Y la meta es que sí, que este año, por lo menos el 90% esté terminado, ya una vez terminado el cielo raso del techo todo, los abocamos las garitas de los jueces, que las vamos a cerrar y todo, como para que tenga mejor comodidad los jueces y demás. Pero bueno, es todo un gasto. Tal cual. Gasto y tiempo. Y su tiempo. Tal cual, exactamente. El sábado, 10 de la mañana, o sea, de la comienzo, y el domingo, que es un gran recuperatorio del Grand Prix argentino, es también a las 10 de la mañana, ya que es un torneo más largo, que es a 18 blancos. El viernes 9 de agosto se va a realizar el asado con cuero tradicional, que se hace todos los años, los han donado nuevamente el animal, así que bueno, ya está todo preparado, invitamos a todo el mundo que se acerque, ya nos conocen todos, que se comuniquen, que reserven su tarjeta, el valor de la tarjeta va a ser de 13 mil pesos, sin bebida, lo único que tiene que llevarse son las vajillas.